¡Hola a todos! Soy Demas6Basket, ¿qué tal, cómo estáis? Espero que ayer realmente bien. Kevin Durant no juega desde el 13 de febrero, pero tenemos buenas noticias para los Brooklyn Nets, que tampoco necesitan ahí la presencia de Kevin Durant, porque tienen gran talento, gran calidad, y siguen ganando, siguen arrasando. Podría volver Kevin Durant en algún momento de la próxima semana, según informó Shem Surania, pero también un pequeño matiz bastante importante. Los Brooklyn Nets dejaron claro que en caso de que estuvieran en playoff, pues que Kevin Durant ya habría vuelto, pero que quieren ir ahí con cuidado y cuidar hasta el último detalle de la grandísima estrella de este equipo, que yo creo que todos vamos a estar de acuerdo, que si todos los jugadores de la NBA están sanos al 100%, seguramente la gran mayoría pondríamos a Kevin Durant como segundo, y en esa primera posición seguramente seguiríamos poniendo a LeBron. Es decir, si todos los jugadores están sanos, decidme por favor aquí abajo vuestro top 3. Hablando de los Nets, ganaron a los Charrot Cornets en esta última noche sin Kevin Durant, ni tampoco, no pudieron contar con la presencia del mejor jugador del mes de la conferencia este, James Harden, el campeón del premio de la conferencia oeste, fue Nikola Jokic, Harden y Jokic, los dos hombres que tal vez ahora mismo se están disputando ese premio del MVP. Veremos a ver ahora cuando regrese Joel Embiid, ya comentaremos lo que va a pasar con él, veremos si sale algún otro candidato, pero cada vez esa lucha se va limitando, a menos jugadores hay emoción, todavía quedan partidos de temporada regular, y bueno amigos, a nivel de espectador, a nivel de fans, nos lo vamos a pasar muy bien, porque vamos a ver partidazo día sí y día también de estas estrellas que quieren seguir aumentando su palmarés y su legado. Pues bueno, a pesar de que no estuvo Kevin Durant, no estuvo James Harden, meten un parcial de 32 a 11 en ese primer cuarto, destacar los 21 puntos de Sheff Green, el casi triple doble de Kyrie Irvingo, los 17 puntos saliendo desde el banquillo de Landry Schammett. Además, vimos el debut de la Marcus Aldrich como titular, activo en ataque, activo en defensa, 11 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias, 2 robos y un tapón. Y bueno, ya que hemos hablado del premio de jugador del mes, también la NBA dio a conocer los ganadores del premio de mejor rookie del mes en la conferencia oeste, Anthony Edwards, y en la conferencia este, un Lamelo Ball que sigue lesionado, sigue sin jugar, pero sigue ganando premios, esperemos que lo podamos volver a ver en esta temporada regular. Otra cosa única amigos, vimos el debut de otro jugador que fue All-Star, vimos el debut de Víctor Ladipo con la camiseta de Miami Heat, 6 puntos en la victoria contra Golden State Warriors, creo que se la vecina una buena etapa, Víctor Ladipo llevaba tiempo queriendo jugar en Miami Heat, estaba en Rockets, no estaba cómodo, estaba tal, tal, Bueno, ahora he encontrado ese buen camino, está alegre y además tiene unas características, unas cualidades que pueden encajar a la perfección con el sistema, con la organización, con la cultura del equipo de Florida, los actuales campeones de la conferencia este, no olvidemos ese título. Bueno, vimos a un Oladipo que en alguna ocasión frenó a Stephen Curry ahí poniendo su intensidad defensiva, pero bueno, en algún momento únicamente porque Stephen Curry, el que es para mí el mejor base de todo el mundo, terminó con 36 puntos, atención con esta noticia que va a alegrar bastante a los fans del equipo de San Francisco, Golden State estaría ahí planeando negociar una extensión con Curry de 4 temporadas de unos 210 millones de dólares, y bueno, destacar también de este partido los 21 puntos de Duncan Robinson, los 22 de Valder, o los 20 de Tyler Hero, otro apunte antes de cerrar el tema de Miami Heat, información de Farwood Snashari, Miami Heat cree que tiene opciones que puede conseguir este verano, que puede fichar al amigo Kyle Lowry para añadir ahí más dinamita, más talento, más carácter, más liderazgo, más experiencia, a un equipo que quiere volver a levantar el anillo de campeón y conseguir el que sería su título número 4, pero ganaron en el 2006 con Wade, luego los dos del Big 3, y ahora que quieren ganar ese cuarto campeonato para seguir aumentando la alegría de los fans del equipo de Florida, va, seguimos con actualizaciones de lesiones, ya sabéis que Andre Drummond debutó y debutó pues mal, debutó con una lesión y tuvo que abandonar el partido después de jugar únicamente 14 minutos, pero tenemos una buena noticia, hay optimismo en relación a esa lesión, Drummond según Dave McManaman se podría perder como mucho entre uno o dos partidos, por lo que los fans del Lakers seguramente deben respirar ahí tranquilamente, teniendo en cuenta que Marquise Morris también sufre una lesión similar y estuvo ahí con molestias durante un mes, mes y medio. Otra cosita que pasa con otro jugador interior que está lesionado, John Collins, el interior de los Atlanta Hawks, un esguince en el tobillo izquierdo, pues las pruebas revelaron que tiene un hematoma óseo y que al menos estará una semana fuera. Y bueno, ya que estamos hablando de John Collins, hoy los Atlanta Hawks ganaron a San Antonio Spurs después de dos prórrogas en un partido en el que debutó Luke Williams con 7 puntos. Unos Atlanta Hawks que parecía ser que ya tenían el partido ganado y van ganando por 4 puntos a falta de 16 segundos, pero pierden el balón, luego San Antonio firma un 2 más 1, Trae Young falla un tiro libre clave y quien no falló fue Demar de Rusan que terminó con 36 puntos y anotando ahí una canasta clave para enviar el partido a la prórroga. Es cierto que Trae Young tuvo esa última acción, terminó fallando, pero ojo con Trae Young. Dato completamente espectacular que el amigo Trae anotó o asistió en los 35 últimos puntos de Atlanta que firmaron en esos últimos 15 minutos. Terminó con 28, al igual que sus compañeros Bogdanovic y Capella, pero quien sentenció fue el italiano Gallinari ahí haciendo un gran fake, una gran finta para lanzar un triple más o menos cómodo y ya sentenciar el encuentro. Y por cierto amigos, revisando comentarios, vi uno que me decía Oye además, ¿por qué no has hablado de eso que pasó en el vuelo de Utah Jazz? Bueno, eso lo comenté en mis directos y por eso no lo comenté, pero luego pensé, oye, no todo el mundo ve mis directos, una cosa obvia, por lo que sí que vamos a mencionarlo porque es una cosa bastante importante. Ya sabéis que, y si no lo sabéis os lo comento ahora, Utah Jazz después de jugar un partido hace 2-3 días cogieron el avión, una cosa completamente normal y fue un vuelo que nunca van a olvidar. Una situación ahí angustiosa, una situación que te pone un mal cuerpo. Chocaron ahí contra una bandada de pájaros, creo que era, perjudicaron un poco el motor, hay fotos que se ve que hay partes del avión que están completamente rotas. Y bueno, Bill, como lo contó Jordan Clarkson, y la verdad es que se te ponía mal cuerpo. Decías, madre mía, por favor, espero que, no sé, que nadie vuelva a vivir esa situación. Al final todo salió bien, no tuvimos que lamentar nada. Y ya está, pero el susto sí que se lo quedan. Y luego, en el último partido que no jugó Donovan Mitchell, no jugó por razones personales. Y hay esa especulación de que Donovan Mitchell no jugó porque todavía estaba ahí un poco traumatizado por esa experiencia. Y luego puedes pensar, bueno, pero los otros jugadores sí que jugaron. Pero salió un vídeo de Donovan Mitchell de hace años que decía que reconocía que él siempre había tenido miedo volar. Pues oye, si tienes miedo volar y te pasa eso, pues quieras que no, debes tranquilizarte un poco. Y si no juegas un día, pues no pasa absolutamente nada. Pero vamos a quedarnos con la parte positiva, que al final no pasó nada. Y quedó todo en una anécdota que, oye, pues preferiría no haber tenido. Bueno, pues seguimos con noticias importantes. Cuando veremos a JJ Redick utilizando su nueva camiseta, cuando lo veremos jugar ahí con los de las Mavericks. Pues se unió el equipo el jueves, pero todavía no hay fecha exacta. Ya sabéis que se sigue recuperando de esa lesión en el talón. Un JJ Redick que dijo que antes de volver quiere tener un gran ritmo. Antes de jugar unos hipotéticos, Playoffs quiere estar ahí bien y bien listo. Atención, porque no juega desde el 3 de marzo. Un JJ Redick que está un poco enfadado con New Orleans Pelicans por dos motivos. El primero porque pidió el traspaso hace tiempo. Y nada, los Pelicans no cumplieron con su palabra. Y la segunda cosa, que Dallas Mavericks no era uno de esos equipos que había puesto en su lista. Que al final lo enviaron ahí y JJ Redick pues tenía otras preferencias. Como cual, por ejemplo, Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers, quería estar cerca ahí de su familia. Dallas Mavericks no jugó en esta noche, pero quien sí que tuvo acción en esta última jornada fueron los New Orleans Pelicans que perdieron en el tiempo extra contra Orlando Magic. Pelicans tenía un encuentro difícil, no por el rival, sino por las bajas que ellos tenían. No estuvo Zion Williamson por culpa de un esguince en el pulgar. Tampoco Lonzo Ball por culpa de una distensión en la cadera. Y tampoco Brandon Ingram por unas molestias en el pie. Quien sí que estuvo fue el nuevo pivot de Orlando Magic que tiene la difícil tarea de hacer olvidar a los fans de Orlando la figura, la presencia de Nikola Busevic, el actual jugador de Chicago Bulls. 21 puntos, 12 rebotes para él. Y destacar a Terence Ross, que notó una canasta ahí en el tiempo extra para ya dejar sentenciado prácticamente el partido. Y oye, que no se me olvide también destacar a nivel negativo unas acciones finales de Nikhil, el jugador de Pelicans que terminó con 31 puntos. Sí, también tuvo buenas acciones ahí en la finalización del último cuarto para mantenerse con vida, pero falló un tiro libre decisivo. Ojo al momento pospartido que vivimos entre Dwayne Wade y Aaron Gordon. Si os digo estos dos nombres, pues ya sabéis que una conversación tranquila pues no va a ser. Ya sabéis, ese beef, esa problemática que nació en ese concurso de mates. Que Aaron Gordon hizo un gran mate y Dwayne Wade únicamente le puso un 9. Fue en el mate que saltó por encima de Taco Fall y Wade pues dijo, un 9. Muy bien amigo, pero únicamente te voy a dar un 9. Bueno, Denver Nuggets ganó a Los Ángeles Clippers y en esa conversación Wade le preguntó, oye, se te ve muy feliz, eh, aquí en este nuevo equipo, en la franquicia de Colorado, pero ¿por qué utilizas el dorsal 50? Y Aaron Gordon dijo, amigo, soy el que más cincuentas ha sacado en los concursos de mates. Y nada, pues hubo ese momento de tensión, ese momento de risas, llámalo como tú quieras. Y nada, que Aaron Gordon sí que se le ve feliz y además está aportando ese plus defensivo que le está viniendo muy bien a los Denver Nuggets. Tres robos y dos tapones. Amigos, recordad que mañana sábado vuelve Joel Embiid, va a volver ahí con toda la fuerza posible para hacer de Sixers otra vez el equipo líder de la conferencia este y para hacerse a él mismo el candidato número uno para levantar el premio de MVP de la NBA. Hoy, Philadelphia, sin Joel Embiid todavía ganaron a Cleveland Cavaliers con 27 puntos de Shane Milton, gran partido de él que estuvo muy bien acompañado por su compañero. También de banquillo, Dwight Howard, 18 puntos y 15 rebotes. A pesar de la derrota, Cleveland Cavaliers está contento por dos motivos. El primero volvió Kevin Love con 13 puntos y el segundo debutó Matthew DeJavidova que ya sabéis que estuvo ahí al borde de la retirada por culpa de esos problemas que le venían, esos problemas derivados de esa dura conmoción cerebral que sufrió. Pero bueno, lo hemos visto de vuelta, no notó ni un solo punto, pero bueno, pasito a pasito. Y el último partido, amigos, Detroit Pistons ganó por 29 puntos a los Washington Wizards a pesar del triple doble de Russell Westbrook. Washington sigue sin Bradley Bill por esos problemas en la cadera y quien no tuvo problemas en anotar fue Joe Jackson, la elección número 4 del draft del 2017. 31 puntos para él, pero sí que tuvo problemas a nivel físico porque nos dio un sustillo en el tobillo que dices, madre mía, por favor, Joe Jackson, no te me lesiones. Bueno, cracks, hasta aquí el vídeo de hoy. Del que el vídeo aquí ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos y también un solo para Diego, Ortega, Poconli, Lepin, Aymar, Aparicio, para Sebas y Matías, para Israel, David y Carla, para Izan, que el día 13 es su cumpleaños. Muchas felicidades, crack. Bueno, un poco adelantado, pero bueno, así es de más seis básquet. Y luego para Giovann y Carlos. Un saludo y nos vemos muy pronto.